Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Estas son las 10 enfermedades que puede padecer una mujer por falta de hacer el amor. Todos sabemos que, en algunas circunstancias, y no es machismo ni lo soy, el género femenino suele ser más delicado que el masculino. Por eso, muchas cosas pueden provocarles graves daños, aunque parezcan sencillas. Incluso, la falta de mantener relaciones con su pareja, puede tener consecuencias negativas en ellas. A continuación, te listamos 10 problemas que ellas pueden desarrollar por esta causa. 1. La baja autoestima. Las relaciones influyen directamente en la autoestima de las mujeres. Por eso, cuando tiene falta de intimidad, su autoestima se puede derrumbar. Esto, las hace sentirse insatisfechas con ellas mismas, poco valoradas, y hasta no sentirse guapas. 2. La falta de memoria. De acuerdo con estudios recientes, al acostarse con su pareja, la sangre del cuerpo se oxigena mejor. Cuando ésta fluye por el cerebro, promueve su buen funcionamiento. De la misma manera, esta práctica puede convertirse en un ejercicio que las ayude a tener la mente despejada. 3. Son propensas a enfermar. Al mantener relaciones constantes con su compañero, los anticuerpos funcionan perfectamente. Pero cuando dejan de practicarlo con regularidad, se afectan los anticuerpos antivirales en un 35%. Esto, provoca que la mujer sea más propensa a enfermarse. 4. Adicta a los analgésicos. Con la falta de intimidad, el cuerpo femenino comienza a liberar oxitocina y estrógenos. Al liberarse a estas sustancias, la mujer se siente impulsada a consumir calmantes, por lo que tienen más posibilidades de volverse adictas a ellos. Su causa es totalmente natural, pues estas hormonas matan el dolor. 5. El mundo se les viene encima. Al no mantener relaciones constantes, el comportamiento de las mujeres se transforma por completo. Esto las hace tener menos interés en las relaciones sociales, en salir a hablar con otros, etc. Según la ciencia, esto se debe a la falta de endorfinas, hormona que influye en su percepción del mundo. 6. El acné. Cuando se mantienen relaciones constantes, el cuerpo se agrega progesterona, hormona que combate el acné. Con la falta de relaciones, esta hormona no es liberada, por lo que suelen aparecer más acné del normal. Por otro lado, con la intimidad, se evita la flacidez en los pechos y los muslos, pues permanecen en constante ejercicio. 7. Aparentan de más edad. Después de un largo periodo sin tener relaciones con su pareja, la juventud del rostro va desapareciendo. Esto se debe, a la falta de colágeno liberado en pleno acto íntimo. Por esto, la piel va perdiendo su suavidad y firmeza. 8. El mal humor. El sexólogo Norbert Livinoff, estuvo realizando una investigación al respecto. En ella, descubrió que el humor de las mujeres, está estrechamente relacionado con la intimidad. Cuando no tienen relaciones por largos periodos, suelen estar malhumoradas, alteradas, y de trato difícil. 9. La salud cardiovascular. Mantener relaciones constantemente, se considera como uno de los mejores ejercicios cardiovasculares. Por eso, con la falta de intimidad, se aumenta la posibilidad de tener problemas cardíacos o ataques al corazón. Pero, especialmente, las mujeres son más propensas a este tipo de situaciones, por la falta de intimidad. 10. El estrés. Los psicólogos de la Universidad de Göttingen, en Alemania, estuvieron investigando el asunto. Con dicho estudio, pudieron concluir, que al no tener relaciones constantes, se aumentaba el estrés en ambas partes. Esto, a su vez, generaba un ambiente de tensión en la pareja, y la ponía en el peligro de separarse. Ahora bien, debemos tener en cuenta, que las relaciones no solo nos ayudan a mantenernos saludables. Esto también, nos aporta grandes beneficios para la salud física, psicológica y emocional. Como ya hemos dicho, esta actividad hace que el cuerpo segregue ciertas hormonas que mejora el ánimo y la presión. Sin embargo, es bueno aclarar, que no se debe malinterpretar nuestra información. Con ella, no queremos animarte a acostarte con quien primero se te ponga adelante. Más bien, a que lo hagas con tu pareja, y si todavía no la tienes, que esperes hasta tenerla. Solo así, podrás conseguir la satisfacción que tanto deseas, mientras cuidas tu salud. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.